¿Cómo está Marcelo? Hola Alejandro, buenos días, buen día a todos los oyentes. Y nada, acá estamos, sí, como dice Marcelo, para seguir colaborando en esta política de derechos humanos que se viene implementando el 25 de mayo del 2003 y que creemos que lejos de estar agotada, al revés, nos queda mucho camino, mucho trabajo, muchas cosas por hacer. Marcelo, dos, a ver, vamos a tomar dos puntas. Primero hablar un poquitito de la figura de Eduardo y después hablar un poquitito también del Archivo Nacional de la Memoria, cosa que nos parece muy importante y muy interesante. ¿Cómo ves vos, primero, en tu familiaridad con ese personaje tan destacado y tan querido por tantos como es Eduardo? Bueno, a mí me resulta complicado hablar porque no puedo dejar el lugar de hermano, pero tampoco puedo dejar el lugar de militante y de compañero de gestión de Eduardo. Yo he hecho un recorrido de más de 40 años, de casi 50 años con Eduardo en su militancia, que nos llevó a pasar por distintas cosas fuertes, trascendentes. Y hablar de Eduardo no es sencillo, hay que venir con tiempo para hablar con Eduardo. Eduardo, porque él comenzó una militancia allá por el año 56, cuando ingresó a la Facultad de Derecho, él ingresó con 16 años y al año siguiente, con 17, ya era presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Quiere decir que arrancó con el acelerador a fondo. En el 62, 63, ya fue abogado de la CGT y fue el que denunció, junto con Ortega Peña, con quien ya habían creado ese dúo tan fuerte y tan próspero, fueron los que denunciaron el secuestro y desaparición de Felipe Vallese. A partir de ahí fueron generadores del plan de lucha de la CGT que enfrentó al gobierno de turno. Después vinieron las defensas de los presos políticos. Creador de la Gremial de Abogados en el 70, 71. Exactamente, en el 70 ya fueron creadores de la agrupación de abogados peronistas y de la Gremial de Abogados. Con anterioridad ya habían tenido un peso muy fuerte en el revisionismo histórico. Empezaron a tocar temas que eran sagrados, que solamente lo habían tocado los historiadores que hacían la historia oficial, la historia de los ganadores. Fueron los primeros que definieron la muerte de Dorreo como un asesinato. Y bueno, eso no se hacía solamente en función de la historia, sino del presente que está viviendo en nuestro país. Y creo que fue muy movilizante para toda la generación de los 60, 70 que se fue incorporando masivamente, diría yo, a la lucha por la liberación nacional. Y creo que ese aporte, hecho desde los libros, hecho desde las publicaciones, sacaron muchas publicaciones, la Unión Americana, la revista Compañero, hasta que finalmente ya en los 70, la revista Militancia, que fue un hito bastante importante dentro de los medios en nuestro país, creo que fueron fuertes llamadores, convocantes a un compromiso que, entre otras cosas, un señor llamado Néstor Kirchner decía que él se había formado leyendo Ortega Peña y Dualde. que era un orgullo inmenso que semejante personaje de la patria haya tenido ese comentario acerca de lo que había sido para esta generación que me refería, el aporte hecho. Y bueno, después vinieron otros años de otro tipo de lucha, la defensa de los presos políticos. La semana pasada comenzó, después de 40 años, un juicio emblemático que tiene un espacio fundamental en la historia, que fue el juicio por la masacre de Trelew. Y eso fue una cosa por la que Eduardo Luis bregó durante 40 años. Fue uno de los protagonistas, en el sentido de que fue uno de los abogados, uno de los varios abogados que en remis, porque le habían ocupado todas las plazas aéreas, fue una decisión del gobierno que no pudieran viajar. Que no pudieran viajar, fueron a Trelew, lo pararon en cada pueblo que pasaban para que no pudieran llegar, llegaron a Trelew. Los llevaron presos en Trelew. Los llevaron presos en Trelew. Fueron en dos coches en los que iba... Estamos hablando de... 72. 72. El agosto del 72, la fuga fue el día 15, y ellos habrán viajado el 16 o el 17. Ortega Peña estaba entre ellos. Ortega Peña estaba entre ellos. Lo que pasa es que... Hubo dos viajes. Un viaje a Chile, porque la fuga fue al 15, y ellos primero viajaron a Chile. Eduardo Luis Valde, Gustavo Roca, y Andrés López Acoto. Andrés López Acoto, que no era abogado defensor de presos políticos, era un viejo abogado socialista, amigo personal de Salvador Allende. Y entonces, bueno, viajó con ellos para hacer el vínculo. Y ellos fueron los que consiguieron destrabar lo que en ese momento parecía difícil, y se consiguió que los seis que habían conseguido fugar del penal siguieran viaje a Cuba. Fue una serie de anécdotas muy lindas que vivieron en ese momento con Salvador Allende, la decisión personal de Allende de jugar, en un momento donde estaba muy cuestionado su gobierno, jugaba muy fuerte en una definición como esta. Vuelven de Chile cuando ya habían viajado a Cuba, y ahí es cuando se produce el 22 de agosto la masacre, el fusilamiento de las decisiones de compañía. Y ahí es cuando viajan, viaja Rodolfo Matarola, Matarolo, Miguel Radizani y Goñi, decíamos Eduardo y Ortega Peña, Carlos González Garland, Amaya, que era un abogado. Mario Amaya estaba allá. Allá entre León. Mario Amaya porque era de Treleu, Mario. Hipólito Soler y Goyen también. Hipólito que es de Madryn. Abogados radicales, que eso hay que resaltarlo. Tuvieron algunas defensas, menos Eolar y Goyen, Amaya más defensas, y sobre todo cuando la dictadura de Lanús se traslada a los presos al penal de Rawson, lo que intenta es hacer una doble condena, provocar el aislamiento. Y entonces ahí hay una respuesta fantástica del pueblo, de los vecinos, de Treleu y de Rawson, donde ellos se hacen apoderados de los presos y ahí es donde tiene una participación muy activa Mario Amaya, que además asume un montón de defensas, más allá de que la mayoría de los presos estaban defendidos precisamente por Ortega Peña y Dualde. Ortega Peña, recordemos, es el asesinado, voto notable de la triple A, de la triple A, en realidad es el primer muerto asumido por la triple A, el 31 de julio de 1974, la triple A ya había asesinado al padre Carlos Mujica y a tres muchachos, bueno, muchos más, pero digamos comprobados, tres militantes del PST que eran dirigentes obreros y que habían sido asesinados un mes antes que Ortega. Me parece que Treleu es muy importante como prólogo de lo que va a ser el terrorismo de Estado a partir del 76. La metodología que se impone a partir de Treleu, que no es como a lo mejor quieren hacer pensar que fueron los ejecutores directos los que decidieron. El día anterior de que se produjera la masacre se reúne el anuncio con su ministro de defensa que era civil y con los jefes del ejército de la marina y ahí toman la decisión de hacer un escarmiento y entonces ahí es cuando ellos deciden que se que se produzca la masacre porque es el prólogo de lo que va a ser después los delitos de lesa humanidad y eso por eso tiene una importancia tremenda y tiene otra importancia que es la continuidad en la historia. El que está al frente de la matanza de Treleu es el contraminante Mayorga. El contraminante Mayorga era uno de los tres secretarios que tenía el contraminante Olivieri cuando se decide el bombardeo de la plaza de mayo de 1955. Los tres secretarios de Olivieri que toman la decisión del bombardeo son Mayorga Macera y Monte Monte después es el canciller de la dictadura y te agrego una más el marino que da la conferencia de prensa explicando la masacre explicando mintiendo que había habido una fuga se llamaba Hermes Quijada y había sido uno de los aviadores que bombardearon la plaza de mayo exactamente o sea que todo tenía un correlato lo importante que estos juicios que se llevan adelante ahora por la masacre de Trelew han logrado que sean delitos de lesa humanidad con lo cual se adelanta esto que vos decís ya entramos a terminar definitivamente que no solo esto empieza en el 76 sino que hay un correlato mucho antes y que vamos a tener que seguir investigando profundamente los secuestros las desapariciones habían comenzado ya en el gobierno de Lanuce no masivamente pero ya estaba el secuestro de Sara Palacios Marcelo Verde Mirta Misetich y Juan Pablo Maestre Luis Pujals Néstor Martins habían habido unos cuantos sin ser por supuesto la masividad que fue posteriormente pero que ya se habían puesto en práctica la metodología del terrorismo de Estado lo bueno es que esto se inscribe vos venís trabajando arduamente en el tema de derechos humanos desde la instauración de la democracia en las comisiones respectivas que se han trabajado y mucho antes también obviamente o sea que desde por lo menos la recuperación en el periodo democrático conoces ampliamente estos temas pero lo bueno es que en estos momentos de la historia argentina hay una profundización en cuanto a la investigación que pocas veces se dio antes si es que realmente lo que sucede a partir del 25 de mayo del 2003 por la voluntad política de Néstor Kirchner de poner el Estado en un lugar diferente de ser el Estado violador de los derechos humanos pasa a ser el Estado garante y protector de los derechos humanos nos ha permitido acceder a un montón de información a muchísimas cosas que hubiera sido imposibles esto permite avanzar muchísimo con los juicios pero también permite llevar a la luz lo que veníamos sosteniendo que esto no fue una dictadura militar sino una dictadura cívico-militar y entonces ahí se entronca lo que vos planteabas antes el ingeniero de Desma eso que te iba a preguntar fijate hasta donde llega el grado de impunidad de estos civiles que estuvieron directamente vinculados a toda esta parafernalia desde los militares en la desaparición sistemática de personas hasta donde llega el grado de impunidad que hace una semana atrás se llevaron del ingenio de Desma o de las oficinas del ingenio de Desma las cajas que contenían la documentación que estuvieron guardadas ahí claro yo te podría decir la doble impunidad los del ingenio de Desma que se llevan las cajas hace una semana y la casa de los militares de Videla y todo lo demás que los allanan y tienen las cosas todavía ahí porque son impunes y siguen todavía manteniendo la información y como dice Videla posiblemente esté en algunas listas pero ha sido muy importante en los últimos 60 días o aproximadamente porque la sentencia del juicio en Tandil por lo de Carlos Moreno el abogado laboralista militante político marcó un principio importante que es que se investigue la empresa Lomanegra pero además no solo eso sino que se condenó a dos civiles que habían proporcionado el lugar para que funcionara pero tampoco termina ahí porque se dio instrucciones para investigar a los funcionarios civiles de Ibérico Sant Jain que eran Jaime Smart y Juan María Torino que fue preso a partir de eso porque eran los que ayudaban a ocultar el terrorismo de Estado y formaban parte y después también el otro hecho importante fue que se pudo señalizar la fábrica Formotor en Pacheco donde funcionó un campo clandestino de concentración y tortura y exterminio en un lugar cedido por la empresa que no solo hacían las listas de a quién tenían que secuestrar que eran los trabajadores más combativos o más organizados sino que encima le proporcionaron al ejército el lugar donde poder hacer la siniestra práctica del terrorismo de Estado Otro de los datos también la revelación de los jueces que tuvieron participación directa también Una pregunta que quería hacerte Marcelo con respecto a la prensa hegemónica y por ahí la reflexión que en muchas charlas debieron tener Eduardo y vos con respecto a esta invisibilización de estos títulos y de estos hechos tan importantes que vos acababas de mencionar del avance que han tenido y la poca visibilidad que tienen en TAPA o en los periódicos hegemónicos Sobre todo cuando los periodistas se juntan para decir queremos preguntar Claro O no hay libertad de expresión Le falta la galera y el saco rojo de los presentadores de los circos Está buenísimo porque no da para otra cosa Sí realmente hay una batalla que todavía está digamos en el inicio no nos olvidemos que cuando empezó Néstor a decir ¿qué te pasa Clarín? parecía que era una chicana pero estaba desaltando la madre de todas las batallas porque esto que pasa ahora todavía estamos luchando para la aplicación plena de la ley de comunicación audiovisual pero además de eso hay que luchar contra las costumbres culturales del pueblo argentino a pesar de que hay dos o tres publicaciones digamos fuera del grupo hegemónico esas dos publicaciones o tres en su conjunto no llegan a vender el 10% de lo que vende el resto Clarín sigue teniendo las 276 medios de comunicación siguen tratando de imponer la agenda y entonces bueno es una batalla a largo plazo que la tiene que dar el conjunto del pueblo como todas las batallas de transformación real como todas las batallas de transformación cultural la participación del pueblo es fundamental y por eso una de las cosas que yo quería agregar es que en los últimos tiempos tanto a Eduardo Luis como a todos los que estamos en la Secretaría nos ponían muy contentos los avances que han habido en Mendoza con los juicios con toda la participación sobre todo la participación de la gente nosotros hemos visto un cambio importante yo estuve acá el último no este año sino el año anterior el 24 de marzo y vinimos con una con una posta de derechos humanos y que bueno se hicieron cosas que nos permitieron ver como este el pueblo se estaba acercando a lo que había un conjunto de compañeros que venían sosteniendo de hace bastante tiempo pero eso se nota y esperemos que estos nuevos aires del gobierno provincial ayuden a que se acelere un poco más Marcelo muchísimas gracias ha sido realmente un placer estar compartiendo con ustedes este rato aquí en la radio gracias a ustedes si Marcelo el otro Marcelo ahora de Marcelo vamos a Marcelo Stern a las 17 horas en el convenio universitario va a estar Agustín Rossi comentando un poco el tema YPF y soberanía energética y vamos a hacerle el homenaje a Eduardo Luis Dualde y después también hay que decir que a las 19 horas en el Cines Electro ya no solamente para la comunidad universitaria sino para todo el pueblo mendocino Agustín Rossi y Guillermo Carmona y otros referentes nacionales sobre el tema YPF y soberanía energética bien acto K para festejar la recuperación de YPF absolutamente estamos de fiesta por lo menos no le amplifiaba al tema hiperoficialistas ahí vamos Marcelo y Marcelo muchísimas gracias gracias a ustedes y hasta cualquier momento